Muy bien, Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403. Más que pregunta es un título y Daniel lo va a completar. Ya está abierta la inscripción para los distintos cursos. Recién hablábamos de algunos cursos. Daniel nos va a completar la lista. Pero contanos primero, bueno, cómo comienza este año. Bien. Cómo va a comenzar este año lectivo, que para la parte administrativa ya comenzó, obviamente. Sí, sí, sí. Muy bien, Claudio. Porque las expectativas siempre renovadas para poder generar siempre respuestas para la gente, que es lo más importante. Así que esperamos otro buen año, como fue el año pasado. Mejorando siempre, porque es lo que nosotros decimos de la dirección, que cada año que empieza tenemos que mejorar, porque las necesidades de la gente siempre son importantes, ¿no? Y nos tenemos que acercar más, como siempre, y lo venimos haciendo. Y aparte, la semana pasada tuvimos un acuerdo. Más todavía las empresas de Tandil, aquellas que realmente tienen todavía capacidad para poder absorber gente. ¿Cómo está ese panorama? Bien. La semana pasada tuvimos con Alejandro Ruggeri, de la empresa de Coñuc, que sinceramente estuvimos recorriendo la empresa. Es una empresa que hoy por hoy está trabajando bien. También salió de ese problemita de hace un año atrás, que estaba ahí un poquito en la nebulosa toda su actividad y su producción. Se aseguró por dos años con una cadena de hoteles muy importante internacionales de trabajo. Así que va a tener mucho trabajo, pero hay que capacitar gente. Hay que capacitar chicos jóvenes, generalmente chicos de... O sea, que sería una de las empresas que está demandando trabajo. Está demandando trabajo previa a capacitación. Sí, sí, queda claro. Porque lo que vamos a hacer es una escuela dentro de la misma empresa de lo que es todo relacionado a la capacitación en madera. Ahí dentro la empresa va a tener su espacio para capacitar a aquellos alumnos, edades entre 18 y 28 que puedan tener esa posibilidad de ingresar. O sea que realmente ayer, hace tres días, el jueves pasado empezamos la inscripción de este curso específico en una edad determinada y realmente justamente hemos hablado con la oficina de empleo del municipio donde van muchos jóvenes y bueno, han empezado a mandar jóvenes y bueno, obviamente que va a pasar la cantidad que realmente uno necesita para estos cursos. Pero bueno, lo más importante es que van a tener trabajo porque una vez completado ese curso la empresa lo absorbe y ya les da trabajo para que puedan determinar sus actividades dentro de la empresa. Qué interesante. Y hablando un poco de la salida laboral, ¿cómo es la salida laboral de los distintos cursos del Centro de Formación Profesional? ¿Hay algunos más que otros? Sí, sí, sí. No, todo oficio que nosotros enseñamos tiene su salida laboral. El tema es el alumno que primero tiene que aprender bien y también transmitirnos a nosotros algo muy importante, que es el hecho de cuál es la visión a futuro para que nosotros podamos proyectar y podamos acompañarlo en algunas cuestiones, como es el tema de la compra de herramientas, si es una persona que va a poner una carpintería, si es una persona que tiene en mente ser un gasista matriculado y no tiene las herramientas suficientes. Bueno, esa persona nos tiene que mostrar el interés para nosotros acompañarlo también porque en el municipio hay algunas cadenas, digamos, no cadenas, sino algunos emprendimientos que son de crédito para aquellos que empiezan a trabajar, ¿sí? Como en la provincia y en otros lugares que realmente son Ministerio de Trabajo, que también en el Ministerio de Trabajo vamos a hacer un acuerdo importante ya la semana que viene, donde nos vamos a asegurar una equi cantidad de horas porque la cantidad de horas que tenemos nosotros hoy no nos da abasto para abastecer la cantidad de cursos, así que estamos cerrando un acuerdo con ellos para poder abastecernos más de horas y dar más cursos. Pero bueno, eso es posible, digamos. Sí, y el Ministerio de Trabajo, Claudio, tiene herramientas también una vez que finalizan los cursos que le dan a determinados cursos para que se puedan desarrollar los alumnos. Así que es muy ventajoso, nosotros esta experiencia la repetimos hace más o menos cuando estaba Diego Bossio al frente de la ANSES hace tres años, y fue muy positiva porque no solo el centro de formación tuvo las herramientas, sino que los alumnos también tuvieron las herramientas. Así que esperamos repetir esa experiencia. Además, otra cosa, Daniel, que obviamente cualquier alumno le gusta capacitarse y que después alguna empresa lo emplee, pero más allá de esto, que a veces es posible, como esto que vos contabas del tema de la madera, el centro de formación también los prepara para autogestionarse, es decir, para armar sus propios emprendimientos. Totalmente, Claudio. Esa es la idea. La mayoría de los cursos que muchos de ellos no pueden ser absorbidos por una empresa, vos lo dijiste, se autogestionan para que ellos puedan tener su mini empresa. Correcto. Supongamos, los cursos de peluquería, como vos dijiste en un principio, que ya está lleno el cupo porque es uno de los cursos que realmente la gente, las mujeres y hombres también buscan, porque saben que tienen una salida laboral rápida. Entonces, igual que el de manicura. A partir de ahí, ellos lo que hacen es autogestionarse, empezar a ver, y también, que es muy importante, se tienen que seguir capacitando. Porque esto no termina con un año de capacitación, sino que se tienen que seguir capacitando. Tal es el caso de mi hija que aprendió hace 5 años atrás un curso, justamente en el otro centro de formación de manicura, manicuría, y hoy tiene unos consultorios, pero se terminó ese curso y justamente siguió capacitándose, perfeccionándose, y hoy tiene 4 consultorios, ¿no es cierto? Con esto quiero hacer un ejemplo de que cualquiera, ¿no es cierto?, con el acompañamiento nuestro y también con la realmente autogestión, puede llegar a tener su propio local, su propio negocio. No es fácil, porque nada es fácil. Pero bueno, hay que intentarlo, la situación económica y laboral no es fácil tampoco, pero esto hace que realmente la gente tenga por lo menos una herramienta más para poder pelearla, para poder lucharla. Y habían quedado varias preguntas, Paula, para este bloque. Sí, vamos a terminar primero con el centro de formación profesional, para que nos sigas ampliando un poco más acerca de la inscripción, qué hay que llevar, Daniel, y bueno, qué cursos todavía están abiertos. Bien, cursos, bueno, los estuvo anunciando Rodolfo, Rodolfo, Claudio. Rodolfo es el otro instructor de comunicación radio. Rodolfo está de vacaciones. Ah, bueno, está bien. Sí, saludo, Rodolfo. El que está más colapsado, digamos, es el de peluquería. El de peluquería y manicura, ya casi, casi hay muy poco, quedan 5 vacantes, después se abre una preinscripción aparte, para que aquellos que no pueden estar en esos cursos van a poder tener la posibilidad. Cocinero para comedores escolares, maestro pisero, elaboración de conservación de frutas y hortalizas, confitero, práctico ufet frío, comunicador para organizaciones sociales, ¿lo conoces ese curso? Sí, 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 sí. Bueno, y capacitación en oratoria. Muy bien. Todo lo que tiene que ver, como decía Claudio, en todo lo que es comunicación, bueno, ese curso está abierto, cámara empresaria se da los martes y viernes, está inscrito, el año pasado fue un curso realmente espectacular, porque todos los que lo hicieron, la gente lo dijo, y sinceramente, gente que hoy se inscribió fue porque esa misma gente se lo recomendó. Y mucha gente que había quedado el año pasado, bueno, se han inscrito, porque no dio el tiempo el año pasado. Sí, tal cual. Operador de PC bajo, control gráfico, nivel 1 o nivel 2, que es computación, reparación de PC, manipulación de alimentos, este curso es espectacular para aquellas personas que trabajan en restaurantes y eso, y que van a tener un negocio, porque tienen que tener la libreta y la libreta se la damos a través de nosotros la certificación. Bueno, manicuría, fideero, conservación de alimentos, auxiliar administrativo, liquidación de suelo de jornal, operador de sistema de animación computarizada, panadero, soldadura variada, gas, primera categoría, segunda categoría y tercera categoría, soldador de equipo MIG. Perdón, ahí te matriculan, digamos, con los gasistas, salen matriculados. Todo matriculado. Construcción industrializada. Voy a hacer un parate acá para poder contestar y rápidamente lo que me dijo, me preguntó Paola, con respeto al tema de madera. Bueno, ese curso va a empezar relacionado también a lo que es la construcción en madera de las viviendas, Paola, que vos me habías preguntado hace un ratito. Nosotros estamos como sindicato, como institución, abocados a la construcción de 50 viviendas. Yo mañana viajo a Buenos Aires precisamente para hablar con las autoridades nacionales para seguir avanzando, porque ya hemos tenido dos reuniones con la gente de la provincia, en este caso el Instituto de la Vivienda, porque necesitamos oxígeno, porque si no las cuotas se van a excesivamente muy caras. Estamos viendo eso, los lotes ya lo tenemos, pero previamente hay que hacer curso de capacitación que es construcción industrializada. Hay dos docentes, Mónica Mondelo y José Luis Segura, que son los que van a estar encargados en este curso. Porque también están con nosotros los tres colegios técnicos trabajando arduamente para conseguir el cambio de normativa en el Consejo Deliberante, porque no hay todavía una normativa que diga que se pueden hacer construcciones de madera y quién se hace cargo de la firma de la firma. Correcto. Así que bueno, peluquería UNICEF, como dijo Claudio, ya está todo cubierto, pero pueden anotarse igual. Mantenimiento edificio, un curso que tiene puntaje, lustrador que va ligado a la madera, diseño de página web, elaboración y conserva de alimentos y embutidos. Esos son los cursos realmente que se van a dar este año. Daniel, ahora te preguntamos algunas cuestiones prácticas, inscripciones, pero hay algunas preguntas que llegan. Buen día. ¿El curso de manicuría tiene ya el cupo lleno? No, no, todavía falta. ¿Está hasta las manos? Claro, está hasta las manos, las manos, exactamente. No, todavía hay cupo, hay que apurarse, porque viene muy bien. A ver, a ver, a ver. Buen día, una pregunta para Daniel López. ¿Para estudiar algún curso sí o sí hay que tener certificado? Sí, hay que tener certificado tanto primario como secundario. ¿Es I o es O? O, I o, o sea que si no tenés secundaria, el de primaria te sirve igual. Sí, totalmente. Correcto, si hiciste primaria y tenés el certificado, podés hacerlo. Exacto. ¿Qué más? Tenía uno, el de madera o aluminio, que ya respondió que es acá. El curso gasista, ¿qué días y horarios tiene? Bueno, el curso gasista se estaba dando, sí, sí, martes, miércoles y viernes, de 18.30 a 22 horas. Es un curso intensivo durante todo el año y salen matriculados, como dijo Claudio, a fin de año. Hay una pregunta, este de viviendas industrializadas, ¿se leyó o no? No. Buen día, quiero saber si empieza el curso de viviendas industrializadas. Estoy anotada del año pasado. Sí, sí, empieza a partir del 20 de marzo. Tienen que llamar al centro de formación, 44-4-9482. Ahí les vamos a decir, ya la semana que viene, con precisión el día y el horario. Bien, los que se anotaron el año pasado, ya está, no tienen que volver a anotarse. No tienen que volver a anotarse. Solo averiguar días y horarios del comienzo. Nada más. Eso es. Daniel, ahora sí ya estamos cerrando. Vamos a recordar, días y horarios de inscripción, para todos los que quieran ir estos días. Todos los días, de 8 a 12 estamos, y estamos de las 18 a las 21. Luego, ya en marzo, vamos a estar todo el día, prácticamente. Bien. Estamos de las 8 hasta las 8 de la noche, corriendo. Pero ahora pueden hacerlo en Garibaldi 1583. No dejen de aprovechar esta oportunidad, porque sabemos que la situación no es nada fácil, y saber y aprender un oficio siempre nos da la tranquilidad de que vamos a poder tener una herramientita más para poder crecer. Y déjame saludar a toda la gente que realmente en enero y en vacaciones tuve un pequeño problemita. Tuvimos justamente con mi hija y mi nietito, que nació el 19 de enero. A ellos quiero agradecerles enormemente por todas las oraciones que hicieron. Y que gracias a Dios va todo mejor. Y un saludo a Candela, que me mandó un mensaje. Bueno, Candela, después yo me voy a poner en contacto con vos y agradecerte por el mensaje que me mandaste. La verdad que hay mucha gente que estuvo ahí. La verdad, y a vos, Claudio, que realmente siempre alentándonos, dándonos fuerza. Por favor. Realmente eso es lo lindo que es el apoyo moral uno de toda la gente que sinceramente pasa en estas condiciones. Daniel, lo mejor. Y todo va a terminar de estar más que bien. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Daniel López, titular del Centro de Formación Profesional 403. Bueno, vayan a inscribirse, es ahí Garibaldi, llegando a Moreno. Garibaldi, casi Moreno, mano derecha. Ahí pueden inscribirse todos los que quieran. 18 grados, dos décimas de temperatura. Es momento de irnos a una pausa. Ya seguimos.